¿Queréis jugar a todos los juegos de Ubisoft, o casi todos, por un euro durante un mes, en sus ediciones más tochas? Quédate. Y suscríbete. Porque, bueno, ya lo estáis viendo. Spoiler alert. Ubisoft aprovecha la mejor oportunidad... ¿Eh? ¿Para qué? Que te vas, que lo veo, que te vas allá a darle, ¿eh? Bien. Aprovecha la mejor oportunidad del año, un euro por un mes. Lo contratas, luego cancelas para que no te cobre el siguiente mes, si no quieres, y tienes un mes todos los juegos de Ubisoft por un euro, ¿vale? Increíble. ¿Vale? Se aplicarán restricciones. La oferta termina el 9 de agosto de 2023 a las 5 de la tarde. El plan se renueve al precio habitual hasta que se cancela. O sea que, ya sabéis. Más de 100 juegos. Premiums Edition. Recompensas. Cancela y vuelve cuando quieras. Por supuesto, por supuesto, cuando salgan, porque ahora mismo no están, no nos engañemos, podríais jugar al Mirage, al Avatar Frontier, al Motorfest, todos los juegos que tenga Ubisoft. Los podéis jugar por un euro durante un mes o durante que paguéis la suscripción. Encima, subvenciones premium. Subvenciones premium con todo el contenido, los DLCs. O sea, una locura, tío. ¿Yo os lo recomiendo? Claro que os lo recomiendo. Pillar el mes que vais a tener de vacaciones, os lo enchufáis y... Te vuelves loco. Cuanto más tarde lo cojas, pues más te durará. Píllalo el día 8 del 8 y así lo tienes hasta el 8 del 9. ¿Eh? 8 del 9 y se gira y... ¡Pum! ¡Pum! ¡Magia! Es ahí el truco. Y tenéis el borreco en Breakpoint. Tenéis los... 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 todos. Los For Honor, los Assassin's Creed, los Far Cry, los Residente... No, esos no. Los Watch Dogs, los The Crew, los Splinter Cell, los The Division... ¡Madre mía! No te los acabas en un mes ni de co... Y si no me lo dices, que te da la enhorabuena. ¡Familia! Ubisoft Plus... Un euro. Píllalo. Un euro. 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 Un euro.